¿Qué es el plan de desarrollo para Delicias? El rumbo habitacional y el rumbo de su nacimiento, todo va a estar bien regulado el uso y la tenencia del terreno para que los inversionistas que vengan a hacer su vaya, la redundancia, que vengan a invertir aquí en Delicias, sepan que van a ser en un terreno que no van a tener ningún problema posteriormente con los vecinos, sobre todo. Entonces, bueno, es una cosa mucho, muy importante, una felicitación muy especial que le mandó el señor gobernador a través del licenciado, del contador público Lara, al señor presidente, por haber hecho ese plano, ¿verdad? Ese plano para el uso de suelo aquí en Delicias. 98 no existe en plano, entonces ahora ya se llevó a cabo, ya está aprobado por parte del gobierno del Estado y ya puede funcionar perfectamente bien. Hablando de esto, un logro importante, ¿no?, para el municipio de Delicias. Así es, indiscutiblemente es un logro muy importante y sobre todo que va a dar certidumbre a los inversionistas y a los constructores que vengan a establecerse aquí en Delicias. Pero en otro orden de ideas también se hizo la entrega de unos títulos de propiedad. Exactamente, también aquí en el mismo contador, hizo la entrega al señor presidente de algunos títulos de algunas colonias también aquí en Delicias, ¿verdad?, para darle eso. ¿Cuáles colonias son? ¿Los títulos se entregaron? En la totalidad de los títulos no sabemos, pero las colonias fueron Colosio I y Colosio II, así como Villas de San Lorenzo, todas enclavadas acá en el sector norte de la ciudad. ¿De esta manera terminaría esta administración el programa de titulación? Bueno, esta administración sí, pero sigue trabajando en más, hacer más títulos para otras colonias, ¿verdad?, que falta, y es un programa continuo que va a proseguir entrando la administración del contador Vuelta del Río.